Qué grande. Bueno Facu, estaba mucho hablando recién, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Esto es porque es su papá, ya el primer hizo, ¿no? Sí, sí, la primera vez. Y vinieron por dos, así que bueno, muy contento. Bueno, ¿cómo estás? Te vimos ingresar el otro día, ingresaste muy bien. Estabas con muchas ganas, ¿no? De agarrar la pelota y encarar. Sí, la verdad que sí. Había quedado con mucha bronca de la lesión, que por ahí me sacó afuera más partidos de los que yo esperaba. Y encima venía con confianza, sentía que estaba en un buen momento y quedar afuera la verdad que es feo. Y encima ver los partidos afuera se sufre mucho más que jugándolo. Así que tenía muchas ganas de jugar. Entraste bien y también hay que marcar algo. El toro no va a poder estar. Digo, ¿te ilusionás con la chance de estar en la final del domingo? Sí, sí, es verdad el toro llegó a la quinta, pero bueno, obviamente, las ganas de jugar están siempre. Y bueno, voy a entrenar toda la semana a full para estar a disposición para el domingo. Y bueno, veremos qué decide el técnico. ¿Cómo te sentiste el otro día en el ingreso? Bien, bien, la verdad que me sentí bien. No tuve ninguna molestia ahí en la zona donde fue la lesión. Así que contento por eso y también me sentí bien con la pelota y en el partido. Además generaste situaciones también. Tuviste tres o cuatro situaciones. Sí, 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 sí. Tuve algunas situaciones que, bueno, no quiso entrar. El arquero me achicó bien, me atajó bien. Pero bueno, contento de poder volver a jugar. Pero eso marcó que estabas fuerte, que estabas con potencia. Sí, sí, sí. Como decía recién, estaba con muchas ganas de volver a jugar. Y me sentí bien. Me sentí bien físicamente, así que contento. Pacu, ¿cómo se tiene que jugar el partido que viene? Más allá de que te toque o no, digo, ¿cómo lo imaginás vos en la cabeza? No, bueno, más allá de que por ahí veníamos diciendo que nos quedaban todas finales. Este es prácticamente una final de verdad porque es primero contra segundo y el que gana queda primero. La falta de dos fechas. Así que nosotros creo que nos agarran un buen momento y tenemos que tratar de aprovecharlo. Ellos perdieron después de muchos partidos. Puede ser que estén un poco golpeados, pero ahí en esa cancha con su gente, que seguramente el estadio va a estar lleno, van a tratar de hacerse fuertes en sus juegos. Pero bueno, como te decía, nosotros tenemos que tratar de aprovechar nuestro buen momento para golpearlos primero. ¿Llegan mejor que ellos? Nosotros llegamos bien. La verdad que venimos de una racha de ganando y un buen momento en lo grupal. Como siempre lo digo, a medida que pasa el tiempo, cada vez estamos mejor. Y bueno, ellos llegan de perder un partido después de mucho tiempo y puede ser que eso los haya golpeado un poco. ¿El hecho del marco? A medida que pasen los minutos, el reloj será amigo de ustedes también, porque hasta inclusive le puede jugar en contra. La cantidad de gente, el hecho de venir y perder un partido. Sí, sí, puede ser. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos, no desesperarnos por querer hacer el gol de entrada. Obviamente que lo vamos a buscar, pero no hay que desesperarse, hay que tener paciencia y saber que en algún momento alguna posibilidad vamos a tener y tratar de que ellos, si entran en desesperación, tratar de aprovecharlo nosotros. ¿Facundo va a haber un clima adverso? ¿También hay que absorber ese clima para jugar con ese clima? Sí, sí, nosotros, bueno, por ahí tenemos que tratar de quedar al margen un poco de lo que sea la gente, el estadio, y que juegue, tratar de que le juegue, a medida que pase el tiempo, que le jueguen contra ellos y nosotros tratar de aprovecharlo para poder llevar a los tres puntos. ¿Cómo se llaman los mesillos? Ander y Bautista. ¿Están bien? ¿Está todo bien? ¿Salió todo bien? Sí, sí, salió todo bien. Por suerte, nacieron unas semanas antes, pero están bien, y así que muy contento. ¿La bomba también está bien? Sí, está bien, está bien. Está mejorando, estaba un poco dolorida, pero de a poco va mejorando. ¿Dónde nacieron? ¿En Capital? Sí, 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 nacieron en Capital. ¿Le revisaste los lacitos para ver si vienen con un ascenso bajo el brazo? Ojalá, ojalá, esperemos que así sea. Es lo que todos soñamos. Gracias. Gracias.